¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Miguel. Gracias, Elianta. Buenas noches. Las autoridades en España se reunieron para dar seguimiento a comercializadores de alcohol adulterado por muertes de dos hombres. Los fallecidos son Roberto Michel Ferreiras Burdiés, de 33 años, de la Comunidad de la Ermita, y Wilson Francisco Hiciano Guzmán, de 22 años, quien residía en el Distrito Municipal de Las Lagunas. La gobernadora de España y el fiscal de esta demarcación exhortan a la población a no ingerir alcohol adulterado. Las autoridades van a tratar, junto con la alternación, van a dar ciertas comunicaciones que son de utilidad de la población. Van a tomarse un trago que compren de él que está certificado. Miguel Ángel, hay detenidos en moca debido a la venta de alcohol adulterado. Aún no hay comerciantes detenidos por la venta irregular de este tipo de alcohol. Esa es la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Genao, a Dan Abón. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.